Hoy se registró una nueva jornada de protestas de los habitantes del norte del Valle de Aburrá que piden el retiro definitivo de los peajes. Diego Cañaveral, buenas noches. ¿Y qué está pasando hasta ahora? Lo escuchamos. Compañeros, televidentes, muy buenas noches. Un saludo desde el norte del Valle de Aburrá, aquí en la entrada del municipio de Copacabana, donde hoy en esta zona se han presentado diferentes protestas por parte de la población de esta zona que ha venido hace rato exigiendo el retiro de los peajes de Niquía y de El Trapiche, así como el de Cabildo, en el municipio de Barbosa. La actividad de la gente que protesta ha impedido la normal circulación del trágico vehicular. Los carros han tenido que coger, utilizar un carril solamente de la doble calzada para poder retornar hacia Medellín, de manera que el carril, la calzada de retorno a la ciudad está en este momento taponada por los manifestantes que se cambian alternadamente de calzada para poder continuar con sus protestas. En el peaje de Niquía hay algunos agentes del ESMAD, la gente va caminando hacia ese lugar y en este momento, como les digo, las vías se encuentran obstruidas y los carros han tenido que ingresar a la otra calzada, la que sale de la ciudad de Medellín para su retorno a la capital antioqueña. Por ahora no hay disturbios, se espera que los manifestantes se retiren de este lugar y para que la situación y el tráfico continúe de manera normal aquí en el norte del Valle de Aburrá. Es la información por ahora, continúen ustedes con más desde el estudio. Hasta pronto. Diego, muchas gracias, feliz retorno a los viajeros y seguimos atentos a esta situación. Y aunque la Agencia Nacional de Infraestructura ya abrió la posibilidad de retirar el peaje de Niquía, esto no deja para nada satisfechos a los habitantes del norte del Valle de Aburrá porque seguirá el cobro de los otros dos peajes, linda, que están ubicados en Barbosa. Luis Horacio, los promotores del no peaje están a la espera de que el comité técnico en el que están los alcaldes y la ANI definan el futuro de las casetas del Cabildo y el Trapiche. Les contamos las propuestas que hay sobre la mesa. La Agencia Nacional de Infraestructura abrió la opción de mover el peaje de Niquía hacia la zona de Pradera o quitarlo, pero con un aumento en el costo actual de los peajes de Trapiche y Cabildo. Pero sobre la mesa hay otras propuestas. Se traslade Trapiche para Porce, el de Cabildo, a la subida de Matazanos y dejar Niquía por 2.500 pesos aproximadamente, siendo una cota fija, sin aumento año tras año. Con el retiro del peaje en Niquía el alivio sería para los municipios de Bello, Copacabana y Girardota, pero la gente de Barbosa seguiría pagando el de Trapiche y el de Cabildo. Por eso, quieren que también sean retirados. Nosotros estimamos que ninguna de las propuestas es de buen recibo para el municipio de Barbosa y nosotros seguiremos insistiendo en que la solución debe ser retirar definitivamente los peajes del área metropolitana. Está pendiente una reunión del Comité Técnico con la Agencia Nacional de Infraestructura en la que se espera encontrar fórmulas que permitan seguir con el recaudo, pues son recursos para costear el desarrollo vial del Aburrá Norte. Obras que los habitantes del norte del Valle de Aburrá dicen que no van a financiar más de sus bolsillos. ¡Gracias!